Accidentado aterrizaje de emergencia de un avión de la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La tarde del pasado martes, 27 de junio, una aeronave de la Fiscalía General de la República aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto luego de presentar fallas en el tren de aterrizaje de Nariz. De acuerdo al reporte del aeropuerto, el avión provenía de Monterrey, Nuevo León, y se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero debido a los problemas, debió bajar en Zumpango. A bordo viajaban seis personas, de las cuales ninguna resultó lesionada y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles señaló que las únicas pérdidas fueron materiales al resultar el avión con varios daños, al golpearse con la pista durante el aterrizaje. Esto fue captado por testigos, quienes grabaron el momento en el cual el avión golpeó su parte frontal y luego del aterrizaje comienza a salir humo. Posteriormente elementos de seguridad del aeropuerto acudieron al rescate de la tripulación. La aeronave afectada fue la Gulfstream II, matrícula XCLPY. Su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ocurrió a las 16.15 horas en la pista 0422 Central de Santa Lucía. El puerto ya transfirió la aeronave a las autoridades aeroportuarias de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano.